¿Qué tal todos? De nuevo con vosotros desde el Club de Goz de Yabaneras. Hoy quería seguir un poco, he hecho un par de vídeos sobre combinando alimentos en el swing y hoy quería hablar, añadir, profundizar un poquito sobre lo que es la transición y el otro día hablamos de la inclinación a la izquierda de la columna, combinando con el codo derecho para poder conseguir que el palo baje por donde queremos que baje. Hoy voy a hablar un poco más de la transición y otros dos elementos que combinan para poder facilitar la bajada y facilitar la máxima presión hacia abajo que después aprovechamos un poco más tarde en la bajada. Entonces, lo que se ve entre los jugadores de élite y los jugadores profesionales en la transición es, y esto lo he comentado en algún vídeo hace un par de semanas, que en la transición, la pelvis, el centro de la pelvis, lo que podríamos decir, pues la vía del cinturón, se aleja unos centímetros, un par de centímetros, de la línea de tiro en la transición. Eso hace que la inclinación de la pelvis hacia adelante aumente unos grados, unos tres o cuatro grados, y a la vez eso hace que la columna también se incline hacia adelante un poquito, y estamos cuando el palo está paralelo al suelo en la bajada, es cuando el profesional está en su posición más, más inclinada hacia adelante, y así con máxima, máxima inclinación en la pelvis. Las dos cosas se están neutralizando, se están, los glúteos, el culo, pues destacan, y hacen un poco de contrapeso, cuando nos inclinamos, nos inclinamos, flexionamos un poco las rodillas, el culo va un poquito más para afuera, y hace de contrapeso. Entonces en la transición, estamos bajando ese hombro izquierdo un poco, y así flexionamos un poco más las rodillas, y la vía del cinturón se separa unos centímetros de la línea de tiro, y eso hace que los botones del polo se acerquen un poquito más hacia la bola. Y así, eso nos permite, nos permite hacer máxima, máxima presión hacia abajo, sobre todo, notamos la presión en el quadriceps izquierdo, el pie izquierdo, y así, al hacer esa presión hacia abajo, la tierra, un poco más tarde, nos la devuelve, y así inyectamos un poco más de velocidad en el swing. En otro vídeo voy a hablar un poco más, con más detalles, sobre esta presión hacia abajo a través del pie izquierdo, pero para terminar este vídeo, quiero repasar un poco lo que acabamos de comentar. Entonces en la transición, la inclinación de la pelvis, pues aumenta un poquito, eso hace que las piernas, pues acaban flexionando un poquito más de lo que estaban al principio, y así, eso también me baja un poquito los botones del polo hacia la bola, ¿vale? Y esto es una señalentidad, una característica de todos los mejores swings, los mejores swings de golf. Lo que veo muy a menudo entre los alumnos y jugadores en general, es justo el opuesto, el muslo derecho, muchas veces pues tiende a acercarse a la línea de tiro, eso hace que el alumno, jugador, pierda grados de inclinación en la pelvis, y el cuerpo reacciona tirándose hacia atrás. Entonces han hecho justo lo contrario de lo que haría un jugador de élite, que es aumentar la flexión de la pelvis, y así inclinarse un poquito más el tronco. Entonces, ¿qué pasa? Esto va hacia adelante, el muslo derecho se acerca a la línea de tiro, los botones tiran hacia atrás y desaprovechan la oportunidad de hacer más presión hacia abajo. El hombro izquierdo muchas veces como consecuencia empieza a subir, se empiezan a perder los ángulos, con todas las consecuencias que eso puede llegar a generar. Entonces, ideas para la transición, sensación de alejar la vía del cinturón de la línea de tiro, así, el peso se queda más en el centro de los pies, eso nos permite abrir, rotar más el tronco, y entregar los brazos, manos y la cabeza del palo. Muy bien, otro vídeo de estos más técnicos, pero creo que es importante tener información detallada de lo que se espera en algunos tramos del swing, y la transición, como hemos comentado en otros vídeos, es un tramo muy importante del swing, porque una vez acabada la transición, es prácticamente imposible intervenir de forma consciente en el resto del movimiento. Muy bien, espero que os dé algunas ideas más, que complete un poco más vuestros conocimientos sobre el swing, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Gracias por ver los vídeos, como siempre. Adiós.